¡Tío, serás cerdo! ¡No me escupas! ¡Eso es mío! ¡No me escupas! ¡Joder, hermano! Este, hermano... ¿Te puedes coger una silla? ¡Por favor! ¡Cógete la silla! ¡Colega! He hablado con ellos... ...no hay ningún problema. Si hay algún problema... ¡Hablan conmigo! ¡Sabele... Con lo cual... ¡Qué he hecho el pato! Tú, tranquila, paraca... ...que bajamos la voz porque no pueden dormir... Y... ...todo bien, ¿sabes? Tranquila, que le mandan a arte para esa, Juaco. ¡Todo bien! Lisboa, Satopi, Sabessssstia De puta madre Joder, que me muero La próxima vez que encuentras un polvo es el de... Joder hermano Tres... Lisboa Ella Que mal le sienta este pavo de vodka Pues eso Después la madre Okey Así de siempre Pase eso Bien Ok Si puedo estar fuera eh Come Fuele blado Que me voy Unas palabras Pero metas esto por la boca eh Tu? No comes No comes Oye Pablo Unas palabras para cámara No más no Mira, mira, mira Palabra, palabra Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pisétate allí a comer! ¡Ahí está, Raquel Rottermeyer! ¡Goodbye, my friends!